hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal en este caso vengo a traerles este juego gratuito que está en steam llamado caliber ya estamos en el juego y estoy mirando que tenemos cuatro agentes para elegir como bien nos dice aquí arriba dice el agente elegido quedará vinculado a tu cuenta se pueden añadir otros agentes a partir del progreso de nivel de tu cuenta básicamente vamos a empezar con un solo agente y a lo largo de que vayamos jugando a medida que vayamos jugando vamos a ir ascendiendo para elegir otro agente así que al inicio hay que elegir bien asalto apoyo médico o tirador vamos a elegir médico ahora vamos a ver que el prólogo lo tenemos en español para poder leer perfectamente las indicaciones del juego pero el juego está en inglés el idioma y tengo entendido que los servidores están en eeuu y en latinoamérica que fue agregado recientemente no se puede elegir el servidor sino que es ramón ahora que hicimos el prólogo vamos a elegir otro modo de batalla vamos a elegir por ejemplo dice limpieza de posición conflicto aniquilación vamos a ir con la primera que dice limpieza de posición un equipo de cuatro jugadores se enfrenta contra bots y completa objetivos de combate perfecto continuamos seleccionamos y vamos a la batalla en este caso me pide que seleccione mi rol en el combate de médico como es habitual en los juegos que traigo al canal bien esos ojos fueron algo raro ustedes pero para mí los ojos son como que habría que arreglar eso no tengo rewards a ver tengo para reclamar esto hay que reclamar esto todo esto es referido al tutorial ahí encontró partida perfecto tenemos todo un médico un apoyo un asalto bien mapa bosque elegimos monk y listo una vez que tenga desbloqueado diferentes operadores vas a poder elegir no son 60 en total bien para elegir un camuflaje por ahora no 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 hay inconveniente un saludo listo le damos listo así lo hacemos más rápido bien entramos en partida estamos jugando perfecto ahí tenemos los nombres de los personajes y los nombres de la gente nivel 22 o sea hay gente ya que hace rato está jugando desde la alfa y la beta que fue con servidores de rusia no ya hace un año atrás es un muy buen mapa si tiene mucha mucha vegetación y se ve muy bien obviamente mi gráfica que no es una gráfica de antelano por eso tiene su ultima ocasión vale 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 bajamos bajamos alguien quiere curación no está bien tengo que ir con el equipo intentando intentando que uno muera en cada uno este sería misiones contra bots básicamente así que bueno ahí hacemos el paso y seguimos ahora vamos a seguir descubriendo más el juego ya hemos terminado el prólogo en mi caso así que el prólogo justamente de médico no el resto de los agentes bueno hay que ir desbloqueando les recuerdo que voy a estar en directo jugándolo en mi canal de twitch kp gaming x y el que venga al canal recuerde que están activados los twitch drops así que mientras vean el stream van a poder ir ganando diferentes recompensas para este juego insignias camuflajes y demás me despido hasta la próxima espero que este vídeo te haya servido si es así dejamos un like y un comentario te recuerdo que activando la campanita te avisa en el momento que subo un vídeo y no te perdes de nada no te perdes de nada no te perdes de nada no te perdes de nada